Pero chicos, me he enterado que Excel ha puesto un anuncio en mil anuncios que veis por aquí en pantalla Este de aquí Si ahora mismo, chicos, salgo del baño, Excel está jugando a Fortnite con el primer comprador del anuncio Este está intentando vender ese bot por mil anuncios y el siguiente que le va a llamar voy a ser yo Hacemos una cosa, mañana a las 5 en punto quedamos en el mismo sitio aquí Me traes el anuncio y el dinero y te vendo este mismo bot ¿Estás listo? Sí, sí, voy corriendo a mi casa aquí Mañana, nos vemos ¡Ese bot sigue mío! ¡Grande! Es hora de... ¡Hey, buenas a todos! Aquí Willyrex ¿Cómo están? Y hoy vengo a resolver... No, a este no me gusta nada Willyrex, Willyrex ¿Qué estás haciendo? Willyrex, Willyrex A ver, a ver... Este de aquí ¿Y estamos en vuelta con... ¿Qué? Hoy os trae un video con un arma que hacía mucho tiempo que no utilizaba Esta es la SKS De hecho, es que desde que salía no la he vuelto a utilizar ¿Pero qué me está llamando? Ni ver un video tranquilo de Willyrex, por favor A ver si déjame llamar y... ¡Joder! ¿Qué está pasando? Parece que ya han parado de tocar A lo mejor, no sé Estaban equivocados a lo de... De... De telefonillos Es que no se puede ver un video tranquilo ¿Qué está llamando? ¿Hola? Ah, vienes a comprar el bot, eres el layer Vale, vale, pero tienes todo Vale, perfecto, pues te abro, sube ya, sube ya, rápido, 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 rápido Chavales, no me lo maldito creo voy hostia si eres el otro día que tanto bien que vienes a comprar el bot pero tienes todo preparado y seguro que lo quieres hasta que lo vendemos o no se vende para adentro o pasa la habitación y te explico todo por siéntate por ahí por esta silla nuevamente y vamos a hablar y ya te vendo por fin el bot ha llegado el día de vender por fin el bot con skin secretas entonces estás interesado al cien por cien de comprar el bot te lo juro si va a enseñar un par que si están muy guapas te las compro vale pues te voy a enseñar lo que tiene este bot y ya me dice si me lo compras o no vale vale pues prepárate porque te voy a enseñar tres skins secretas que aún no han salido en fortnite y próximamente saldrán pero con este bot como ya sabes puedes ver todas las skins que hay en fortnite así que prepárate que te la voy a poner está preparado no sé estoy muy nervioso vale pues vamos para allá y esta sería la primera skin es el bot es lo que incluye pero tranquilo porque esto no es todo te voy a poner la siguiente ojito es y esta es otra también que hay y vamos con la última y ya de verdad que no me enrollo más y vemos si finalmente lo quieres o no y esta sería la última skin secreta que te voy a enseñar mi favorita tío te lo juro la quiero cuando usa ya no o sea que me ha salido en forma y te lo digo pero pero no sé mi favorita tío dame la ya que la compro entonces estas interesa en comprar el bot si ayer me pediste que traiga el anuncio y el dinero lo tengo todo vale pues también por aquí el anuncio que lo dejo por aquí y también por aquí el dinero voy a contar si están por aquí los 999 euros que es lo que vale el bot y si es así yo te lo mismo ya me hace dinero y lo terminó por igual así que vamos a contar bien luego tenemos por aquí 200 300 y 4 no hay más no es que para la cuenta yo creo que está bastante bien tío no pero es que el anuncio ponía que eran 929 euros y aquí sólo hay 400 ya pero es que es un videojuego tampoco voy a gastar 900 euros bueno venga como ha sido muy bajo con nosotros y tal y no te importaba que grabáramos y todo de eso podemos hacerlos podemos hacer lo siguiente que te parece si echamos una partida en forma y si te hace más que yo que no va a ser fácil ya te lo digo yo porque soy muy otaku te vendo el bot por el dinero que más traído que son 400 euros y da una rebaja de 500 euros la parece a ver acepto seguro si chavales vamos para allá ya estaba para que por night más que preparados le ha dejado mi ordenador mis cascos mi teclado y un ratón para jugar él va a jugar en este pc que tengo por aquí y yo voy a jugar en el otro y encima mirar cómo voy a jugar el maldito mando porque es que si no literalmente es imposible que juguemos los dos aquí a la vez con dos teclados y con dos ratones pero no pasa nada porque ya sabéis que más o menos tengo un buen nivel mando así que nada está listo ya sabe que si te hace más kills que yo te vendo el bot por el dinero que más traído de acuerdo así que nada listo y que sea lo que dios quiera madre mía y encima cuando 60 hercios es que literalmente en la efe antes de que empiece la partida todo el mundo con el código de 64 en la tienda fortnite a ver si empiezo la partida ya confiar en mí chavales confiar en mí a pesar de que estoy cuando mando si no me va a tocar vender el bot por la cantidad de dinero que me ha traído nikita salta salta que sea lo que ellos quieran mucha suerte y que pase lo que pase parece que cae mucha gente por aquí por fin campones y ya 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 y tengo miedo eh encima recuerdo que estoy jugando en mando tenemos a nikita en la casa tenemos que intentar que no se haga tienes no me lo creo que hay aquí un chaval no me lo creo que suerte primero aquí de las partidas adelantados en el marcador let's go tengo otra aquí no me lo creo nikita no me lo creo que me adelantó el marcador ay 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 que te quedas sin bot me meto un fracaso me voy de la vida me meto un fracaso me voy de la vida soy buenisimo soy buenisimo literalmente soy buenisimo o te pones la pila chaval y no te quedas sin bot parece que nikita tiene gente no me lo creo el chaval es malisimo no voy para allá porque la gente está mala lo que vamos lo que vamos lo que vamos pero ahora vamos 2-1 hay que tiene otro enemigo ahí hay que tiene otro enemigo voy para allá hay que para que la gente está aquí podría decidir el empate me voy a dar con el fracaso como sea no hay que ir hay que ir no como se haga la quimba delanta como se haga la quimba delanta como se haga la quimba delanta vamos no me adelantamos una lanzadera que me llevo yo por aquí hay que suerte hay que ir rápidamente donde están y quita porque sea un helicóptero el cabrón y ya verás que me queda y ya verás que me deja aquí tirado yo voy a yo voy a yo voy a cojo que me piro adiós 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 no me lo creo no me lo creo que que me empata ya está no 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 ya está ahí ahí no me lo creo pero pero estáis viendo pero tío pero estáis viendo ese chaval ramarro dedícate a plantar pepinos tío coge este droga para ver si me toca una lancera y voy ya donde está ni quita no me lo creo no me lo creo que me adelanta vale voy ya voy ya voy ya no ha matado a otro no me lo creo no me lo creo y lo va a rematar voy para allá voy para allá ya no hay que ir a por él hay que ir a encima hay más gente por allá atrás voy a ir a por él ya como me robé aquí me rayo como me robé aquí me rayo donde está el tío pero no hay detrás si me ha dicho mando si me ha dicho me mando bro tío que no esto es injusto necesito matar yo al otro como está con la escopeta dónde está el otro no 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 va a quitar aquí justo cuando iba a disparar chaval no me lo creo sabes no me lo creo hay más gente aquí a estos y los tengo que matar yo vale perfecto uno muerto hay que ir para zona hay que ir para zona hay que ir para zona hay el l2 hay el l2 que falla vamos a ir a lutear 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 6 4 ve otro al fondo si hay otro más vale va a ser para mí lo siento no 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 pero es para mí es para mí estoy malísimo no vamos otra vez lo mismo tío justo cuando me voy a matar me ha quitado aquí no tío lleva siete y yo llevo cuatro macho no vale no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo malísimo malísimo vale no perfecto cuando nos queda varios a que nos quedan dosis para empatarle yo me cago en toda mi estampa broma no necesito curarme necesito curar no lo va a matar lo va a matar tío cuántas kills 8 no imposible y su compañero también va a servir no 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 está ahí atrás está ahí atrás lo mato yo lo mato yo lo mato yo ahora más pero pero no de dónde sacas tú tanto aquí está ahí está y el otro ese sí que va a ser para mí cuaya paliza me está dando tío y medio normal no vale de dos no vale de dos tíos vamos no no es así que ha sido para mí dónde 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 no lo ve ahí arriba ahí arriba tenía 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 vale uno muerto hay que rematarlo hay que rematarlo lo rematamos lo rematamos no probar no estás y séptima quien vaya yo no te saco dos más gente más gente eso es mío 72 menos que a los últimos dos enemigos de la partida y aunque los mate me harían 9 kills y tú con 10 vamos gente que lo tenemos bueno vamos a ganar la partida aunque sea para que quede bonito y luego ya hablamos de precios de voz y espero que nos queda uno ya no es que nos queda uno tío vamos a ver si lo organizamos vamos a ver si lo localizamos bro no para que no como se saca el suelo no no para departe para que no 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 pero que no no voy a hacer las o no quiero localizar el tiempo de la partida me está para que ya ni quita ni quita ni quita ni que para de parte pero para tener más de este lugar se los juro por de que me mata pero para de que me mata si yo me rayo no no pero me rayo brome rayo es brome rayo Vale, vamos a por el último Realímame, realímame, Nikita Nah, yo creo que no, eh Tío, Nikita Tío, encima se ríe de mí, tío Encima se ríe de mí No, párate, no, párate No, 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 dime que no Tú vas, realímame, Nikita No, es que no ¿Pero qué más quieres? Si me has pego una paliza, te voy a vender el bote Dejame aunque sea ganar la parte para quedar bien No, te voy a tirar contra el enemigo y todo Vale, vale, vale Tú tirame y a ver Brome, muero Brome, muero, 14 Brome, muero, 4 de vida Tú, párate, párate, párate Por favor, 3 ¡Uy! ¡Tú, ríe, que nada de vida! ¡Tú, te vida, párate! Tú, para, para, para ¿Pero qué broma es esta? Vale, veo al último, veo al último Vamos a trollarle Hasta que le vamos a tener que vender el bote como vale la partida, hermano Verás ¡Ojito! ¡Ojo, aquí se me confía! Este pongo malísimo No sé ni dónde está Como lo mata a Franco, me rayo Dime que no ¡No! Y consigue la victoria ¿Atax, sabe qué significa eso? Hay que venderle el bote Hay que venderle el maldito bote El bote es mío No me lo creo ¡No me lo creo! El bote es mío Pues nada, como te he ganado aquí tu dinero, me das la cuenta y ya está Pues nada, me toca venderle el bote finalmente por los 400 euros En un principio ya sabéis que iban a ser 999 Pero hemos hecho un acuerdo de que si se hacían más kills que yo en la partida Se lo rebajaba al dinero que me ha traído, que son 400 euros Y chavales, toca por fin despedirnos oficialmente del bote con skins secretas Han sido momentos muy buenos Nos ha traído bastantes peleas, ¿a que sea, dax? Sí, sí Pero toca venderlo Así que quito la cuenta donde tenía el bote por aquí Le damos a cerrar sesión Ahora mismo el bote no es de nadie Yo me guardo por aquí Y ahora te voy a ir pasando todos los datos para que te deje entrar en Fortnite con el bote secreto ¿De acuerdo? Sí Nikita, ha sido un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!